Por, tres, por, eh, culiao, eh, talleres, talleres, a todos lados, hoy vino mi vieja, culiao, a ver, a ver la mami, hoy ganamos dos a uno, eh, vení, 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 hoy lo dejo venir al papi tranquilo. ¿Cómo, cómo estás señora? Muy feliz, me encanta esta onda que tiene Talleres. Vení con el hijo. Y el hijo, el marido y los nietos. Si faltó uno que se fue un cumple, pero no importa, Jere, Lucas, eh, está todo bien, te perdono, porque me dijo, papi, me perdona, el mal chico me dice, papi, perdóname, te perdono, Lucas, te perdono, talleres, somos talleres, culiao, eh. Uno, dos, tres, lo veo pleno, con un fernesito. Ah, un vino, eh, vino con coca, coca, hermano, la van de San Pedro. La Gandolfine también empieza con todo, hermano. ¿La qué? La Gandolfine también empieza con todo, eh. ¿Ah? Los deportes son de Buenos Aires, ¿dónde son? De Córdoba, papá. Ah, si ya sabemos. Una coquita nomás, tranqui, 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 tranqui. ¿Por qué vino fallada la coca, nada más? Ah, vino fallada, tiene un poquito de espuma, nada más. Pero hay que ver la creciente que vino, viste, así, viste, la creciente, trae espuma, pero de ahí, mira, y un ágil, pero ahí, que trabajo, viste, la creciente, claro. Y vamos, talleres, ponga huevos, que ganamos. Mandale, mandale, mandale. Este es talleres, culiado, este es talleres, hermano. ¿Cómo andás? Por deporte y talleres los más grandes que hay en Córdoba. Sí, somos equilibristas de, se me contrató fácil para hacer equilibrismo. Voy a arrancar el campeonato, vamos a estar en los cinco, en los cinco primeros. Talleres, lo más grande. Veo, veo que no se termina. El capuchino. El capuchino ya moría. Es lo que quedó. Aguante por deporte, cinco botes, Fernes. Cinco botes, nada. Capuchino, aguante el capuchino. Chau, por deporte. Vea. Ahí vamos, ahí vamos. Chau, talleres. Y ya se lo agradezco por deporte a mis amigos, a mis amigos, porque... ¿Cómo estás hoy? Miaos. ¿Ah? Estoy miaos, culiado. Vamos, talleres. Hoy te dirigo al estar. Para ser campeón. Hoy hay que ganar. Espectacular. Espectacular. Recién. Recién la cual prepara. Un pritiao. Un pritiao. Ahí vino. Priti. Yerito. Con los pibes que ya van a estar. Pero que en el cielo. Pero que en el cielo te van a apretar. Me dijeron que hay cumpleaños. Sí, cumpleaños. Que no cumpleaños. Que no cumpleaños. Que no cumpleaños. Que no cumpleaños. ¿Cómo se festeja el cumpleaños? Mirá. Acá todo mundo llegó, bolsito. Le mando un saludo a mi vieja. Vamos, talleres. ¿Cómo se llama la mamá? Irma. Irma, la Irma. ¿Hinchada de talleres? No vale. ¡Feliz cumpleaños vieja! Ey, no sabes que chico que este es. ¿Qué tenés ahí? ¿Ah? Vino con sol y limón. Tranqui. Baratito, económico. Para venir a ver talleres. Mirá. Tomamos agua. Agua del pozo. Muchachos. Traigan vino. ¡Talleres! Traigan vino. Cuega talleres. Traigan vino. Cuega talleres. Aguate talleres, papá. Un beso para mi mamá. Y un beso para vos, belgano hijo. Hoy, bueno, mamá. Te amo. Hoy es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños. Pero vos sabés, discúlpame. Yo estoy acá en la cancha, pero bueno. Aguante talleres. Vamos, loco. Un español en Chetayere ahí, mirá. Y ellos vienen de España. Hace dos semanas que han venido de España. Seis años que vivo en Málaga. Un español acá en Chetayere. ¿Hace cuándo que no venía para acá? Seis años. Se llora todos los partidos allá. Se extrañó un montón. Lo van a querer confundir con un tal Madrid, con un tal Barcelona, pero este azul y blanco. Vamos por el deporte. Aguante talleres. Aguante talleres. ¡Bien! 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 Déjame hablar, déjame hablar, ok. Por esto yo he tenido un montón de repercusiones. Me han mandado mensajes de Puerto Rico, todo. Hay mucho dolido, mucho frustrado psicológicamente. Yo no entiendo. Si Talleres es grande, ¿por qué ese equipo tan chiquito tiene tanto dolor con nosotros? ¡Ha sido un tres! ¡Ha sido un tres goles nomás! ¿Por qué están tan dolidos en torno a eso? ¿Ha vuelto una celebridad? Sí, papi. Me he vuelto una celebridad. Mira, todo el mundo me saluda, todo el mundo me pide autógrafo. Hey, mira, yo te voy a decir una cosa. No va a durar nada. ¡Charlie por el mundo! ¡No va a durar nada! ¡Charlie por el mundo! ¡Charlie por el mundo! ¡Charlie por el mundo! ¡No va a durar nada! ¡No va a durar nada! ¡Chao, cabrón! ¡Chao, chao! Esta es la banda de Héctor Cometo. Canal 8, vieja. Corazón, hermano. ¡Vamos, vamos! ¡Para tu papá! ¡Cometo! Te mando un saludo, un saludo más grande para tu viejo. Tu viejo es Sport Deportes. ¡A los dos! ¡A los dos! ¡A los dos! Y bueno, nos despede este año, la temporada 2023. Hoy es la primera fecha. Espero que la última estemos acá y seamos campeones. Un saludo para mi papá que no pudo venir porque se golpeó el pie, pero acá estamos. ¡Mirá! ¡Papá! ¡Es tu cumpleaños! ¡Pero feliz! ¡Gracias! Lo mejor que puede pasar. El día del cumpleaños que juegue Talleres con Independiente. Un hielito. Un hielito. Un hielito. Cuatro. Un hielito. Un hielito. ¡Me quedé sí! ¡Vámosle a ti! Sí, yo le pedí para el día del partido de Beirano a Nabel Bustó su camiseta. ¡Nabel Bustó! ¿Me regalas tu camiseta? ¿Ah? ¡Ey! ¡Mirá! ¿Por qué estáis acá? ¡Vamos Independiente! ¡Vamos el diablo! ¡Ey! ¡El diablo es 97 para nosotros! ¡Somos creadores de Dios! ¡Ey! ¡Los vamos a ser bosta! ¡Oye!